La presidencia de la república, Enrique Sánchez, ofreció una conferencia de prensa en el Club Naval para dar información sobre la reunión que se estuvo el presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Escuchemos. El presidente dejó en claro que la investigación sigue abierta, que este caso nunca se ha cerrado y que no habrá carpetazo. El presidente Enrique Peña Nieto giró instrucciones precisas a sus colaboradores. Uno, investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la averiguación, reiterando que la investigación no se ha cerrado y llegará a donde tenga que llegar. Dos, incorporar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el grupo de expertos al que ya nos hemos referido. Tres, se deberán continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos. Cuatro, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas y se garantice, lo ordenó el presidente de manera muy puntual, la atención médica de todos aquellos que resultaron lesionados en los sucesos de septiembre de 2014. Atendiendo a la recomendación del grupo de expertos, la Procuraduría General de la República deberá integrar, lo ordenó el presidente, un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. Ordenó la creación dentro de la Procuraduría General de la República de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Te invitamos a seguir cuestionando la información en los siguientes videos.